Con su permiso, compañeros de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, diputados. Por supuesto, compañero diputado Emiliano, que es lamentable. Por supuesto, como bien lo reconoces, esas palabras y esa actitud es lamentable. Y siendo congruentes, habría que decir que, por supuesto, también tiene que ser estudiado y ventilado ese nombramiento, sobre todo en el tema de cultura. Hay algo que estamos perdiendo de vista. Este personaje no estaba en una charla de amigos, no estaba en una plática de cuates, estaba en una rueda de prensa, estaba siendo escuchado por todos los mexicanos y las mexicanas y más allá de nuestras fronteras. Lo estamos perdiendo de vista eso. Independientemente, que además, actuó de una manera vulgar, porque no solamente fue esa discriminación, sino que también usó groserías y palabras obscenas que no son dignas de alguien que quiera representar a los mexicanos en una actividad como no es la cultura para nuestro pueblo. Es lamentable, por supuesto que es lamentable, pero hay que ser congruentes. Cuando digamos que es lamentable, también tenemos que decir que tiene que haber un castigo. No podemos defender ni podemos justificar a quienes se equivocan. Esta décima quinta legislatura ha puesto el ejemplo en muchas ocasiones y esta no va a ser la excepción. Es cuanto.